Matando a todos con música de ide de fondo Una bola de inútiles nuevamente en team Esta basura ya se está metiendo en el arbusto y necesito ir a matarlo lo antes posible No, me va con delay, me va con maldito delay Es que como me enoja, si este pendejo no se hubiera metido al arbusto Ya se muera bien Pero con esto ya les di una pequeña advertencia a todos Si alguien decide meterse nuevamente al arbusto como este imbécil, se muere Alguien más se quiere meter al arbusto, inútiles Es una alianza de nueve sujetos Y yo voy eliminando a dos de esos nueve Aquí voy a esperar porque aquí es donde están los tres más pendejos Un poquito más, un poquito más Y ahora Es que una manita abajo merecidísima Qué bueno que se le aventó a Frank ese huevo La cagó, la cagó Oh, qué asco con el Edgar Y adiós Edgar también Estamos en 1045 copas No estamos tan relativamente